¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro video de World War Adventure Hace un tiempo que no lo subo, sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero bueno, de poco hay que ir avanzando, es que es medio largo ¿Qué te puedo decir? O sea, es como que... No, pero sí, es bastante larguito Es bastante, ¿cómo les puedo decir? Completo el juego Y dificultoso, ¿no? Porque tiene que estar ahí, atrás de toda la onda Creo que podemos liberar a la línea, ¿no? Vamos a ver Tenés que estar muy metido en el juego para poder avanzar rápido, etc, etc Pero a poco le van agregando cosas, es lo que tengo entendido Y por lo poco que me he metido y por lo poco que he visto Así que bueno, vamos a ver Ah, podemos mejorar un par de unidades de acá A ver, podemos mutar inclusive ¿A quién podemos mejorar? Yo mejoraría, a ver, esperen, esperen, esperen Bueno, a ver, vamos a mejorar unos de los de acá ¿Al o no? ¿Dónde está ese? A ver, entonces vamos a mejorar a Desparramo Vamos a mejorar a Desparramo porque sí Desparramo evoluciona, maldito sin la cuenta A ver, bueno, espera que Desparramo se mejore sí o sí Al nivel 21 Perfecto Mejoraba al nivel 21 Desparramo Vamos a ver Ah, podemos mejorar otros más Bueno, vamos a mejorar a Halo ya que está Sí, vieja, mejora que perra Perfecto Muy bien, muy bien, Halo Así seguí subiendo de nivel Perrix Muy bien Bien, ahora vamos a ver qué vamos a hacer A ver si puedo mejorar a alguien más Sí, sí puedo mejorar a alguien más Pero esto lo vamos a mejorar después ¿Por qué tengo signos de admiración ahí? Ah, por las cajitas de acá Ah, una banda de monedas Nosotros, hijo de puta, boludo Muy bien, muy bien Eso me gustó bastante Perfecto Bueno, cierro por acá Y me lo mismo por acá Ahora, en fin Vamos a ver qué misión podemos hacer Encontré todas las energías Las células de energía Ah, esto era una porquería, boludo Estaban todas acá, es para ser imposible Porque los niveles que hay ahí Son bíblicos directamente Así que tenemos que seguir subiendo a nivel Todas nuestras unidades Como pueden ver Que no lo están a gran nivel Es que claro Es que yo mis bots Los tengo a nivel 20 21, 22 por ejemplo Este tendría que estar Debería poner todo lo que tengo al 21 Pero es que no me fío Porque no tengo una buena combinación ahora Pero bueno Por ahora necesito esto acá Bueno, arena Pin, pin, pin Bueno, vamos a meter un poquito en arena Entonces vamos a hacer Vamos a ver si en la Copa de Escuadrón Vamos a hacer algo Porque en la batalla de Copa de Escuadrón Contra Invitea O algo así Esperanzados Piratas Es un buñón Los nuestros no sé qué son Pero bueno Tiene un promedio de 21 Bueno, está picante Está picanto, bicho Tiene más nivel que nosotros Pero bueno, vamos a ver Bueno, voy a sacar esto primero Allá a esto le caigo bombita Ahí está Bruto con 3 Está bien Creo que le voy a poner al hacker De este lado, vieja Le voy a poner al hacker de acá Ay, esa porquería que está allá No me gusta para nada, boludo El ciclope ese mutante de mierda Es una porquería molesta Salí ahí Me lo va a matar Me lo va a matar No, hijo de puta A ver Ay, se escapó el forro Se escapó, boludo Esperate, esperate, esperate Ay Protegete, papi Bueno, más rápido Ahí está Está fea la cosa, muchachos Creo que la vamos a perder Ay Abran ahí No tiene más el poder, boludo Ese ahí se murió Y ese también Todos se murieron A ver Esperen, esperen Ay, no No, no Atrapó todo con la cadena, boludo Teleporta de papi Muy bien No, no La perdimos, boludo ¿Con qué más o menos yo crees que la perdimos, bro? O sea, sí, sí, sí Congelado por Hill Perfecto Hay que tener cuidado ahí Cuidado ahí, muy guasowski Es que Hijo Es Ay, vergas, boludo Ahí está, encadenado por punto Perfecto Cuidado No, es que Me cago en prostis, boludo Salí de acá Perdimos, boludo Ay, es que tiene la tortuga de mierda esa La tortuga bombero Que tiene mucha vida, boludo Es un tanque perfecto Es el tanque más tanque en todo el juego La puta que me cago en siete, boludo Pero bueno, no importa A ver si nuestra vida puede hacer algo Que lo vive mucho Porque siempre fracasan Pero bueno No hay nada que perder Chay, turma Bueno, ya perdimos uno de los nuestros A ver Ahí se come con un vaso Creo que va a morir No, perdimos también acá, muchachos Ya se lo voy diciendo Sobre todo porque nos mataron primero uno de los nuestros Perfecto Ahí se va a morir aquel Pero él no va a llegar Y la puta que me cago en siete No, perdimos, boludo Esta la perdimos también Qué hijo de puta, boludo Es que claro, tiene más nivel Un nivel que te sacan de ventaja Y ya está Fuiste Es imposible de ganarle, boludo A ver Acá no tampoco vamos a poder, boludo Nivel 24 Hijo de puta Nivel de Qué nivelación, hija de puta Que tiene el juego, boludo Está mal nivelado el juego, hermano Cómo me va a poner un bicho miedo El de 24 de ellos Me da la diferencia de golpe que saca Me da la diferencia de carnero contra carnero, boludo Es una tomadilla de pelo, boludo A ver No, es que ya perdimos, boludo No se puede así, boludo Hay mucha diferencia de poderes Mucha diferencia de habilidades, vieja Pero bueno, un poco Ya vamos a tener el nivel máximo Donde no vamos a tener No vamos a tener quejas Ya hasta no tiene sentido pelear la última, la verdad Así que abandono la batalla Sí, la abandono Porque tengo Ay, hijo de puta No tenía sentido, boludo O sea, le vamos a perder de toda forma Y no nos da ninguna ventaja Ni un premio O sea, lo que vamos a hacer Era perder O ganar Y a la vez perder Bueno, vamos a movernos por acá A ver, vamos a ir a alguna Che, ¿por qué se ve eso acá? ¿Qué es esto? No, no me interesa ahora Aguas turbias Ahora con hack ¿Dónde está hack, boludo? Ah, creo que con las de aguas turbias Tengo que hablar ¿Quién es hack, boludo? ¿Está acá adentro? Mostrame, mostrame hack La reconcha de tu hermana A ver, aguas turbias Aguas turbias Bueno, creo que hack Está acá adentro ¿No es cierto? Creo que sí Hack está acá adentro A ver, por eso me aparece El telefonito ahí Que antes me aparecía Me voy a caja seca, vieja Acá está hack Acá está hack Me parecía que era ya Perfecto Entonces, a ver, ¿qué me dice? Piratear Dice Recibí las muestras de petróleo Que recogiste para Para Ehrman Dice Gracias por eso Voy a tener que bañarme Varias veces seguidas Para quitarme los lados Tapándole la nariz Entonces ¿Qué descubriste? Piratear Dice Oh, hack El petróleo viene Definitivamente de la fábrica Abandonada ¿Quién haya planteado esto? ¿Logró abrir De alguna manera El flujo de esas enormes tuberías A lo largo de la Pantana de agua salada? La puta que me parió Esto significa que la misma persona Debe tener algún tipo De tecnología avanzada Que también podría revertir El flujo de petróleo Si es que podemos quitarse Quizás un tapón enorme Ajá O quizás sea un tapón enorme Dice De cualquier modo Debemos derrotar Al líder de los saboteadores Y ajustar las óptimas De las tuberías Para tener el flujo de petróleo Ahora me pueden engañar Bueno Hay que ir a hacer la misión Esa entonces Toma prestado La herramienta De los maestros saboteadores Cerca de Playa Mugosa Pantano Agua Salada Bueno entonces Hay que irnos al pantano De mierda A ver Pantano Agua Salada Pantano Agua Salada Acá Aguas turbias Playa Mugosa ¿Dónde está Playa Mugosa? Acá en el norte Tienen esta Arrecife Peligro Acá Ahí tienen Entonces vamos a spawnear acá Y vamos a la mierda Entonces vieja Como la rompió el otro recién Boludo Es que es muy difícil Cuando sacan uno o dos niveles Ya es imposible ganar Literalmente Es imposible ganar Así que bueno Vamos a tratar De ver que hacemos Para Twitch Es que se pasaron Siete minutos Y no hicimos una mierda Literal Este juego Se puede jugar por horas Pero bueno Es que hay que subirlo de a poco Porque si no aburren Ahí lo mira A ver Esperate que me perdieron De mierda Era Ah era para allá Para el este Vamos a moverlo Y rati Hija de puta Modesta De mierda Si me dije Este era oeste Ahí acá está Rata Cara de verga A ver Que molesta Que es Ahora a ver Ahora a ver Creo que le toca Aunque Yo debería haber hecho Esta jugada Un principio Contra el coso En el PvP Pero es que igual Mis 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 tropas De inteligencia artificial De mierda No iban a poder hacer nada Pero bueno No importa Igual yo también Me tiré la pata Y la jugué mal Porque debí haber hecho Mi truco inicial De golpe directo Perra A ver Es imposible tirarle Los dos botes Que se hacen Explosión al caer Y bruto Para darle el golpe Letal Final El golpe cargado De inicio A ver Creo que no lo puse Igual así Que no me iba a servir De nada Hay que venir Para parar La concha De tu madre Hijo de puta Para Este de acá Muy bien Vamos muchachos Hagan de las suyas Gracias Gracias por hacer Trabajo sucio Por mi Ahora si Vengan acá Las tumbas Estas de acá Al lugar Este de sacrificios Vamos Que se pudre el rancho Uy Hijo de puta Bueno Este lo cago a piñal Yo Miren Yo le voy a mostrar Bien lo que hay que hacer Por ejemplo Agarro Pongo Es que claro Así cualquiera Bueno Pongo esto acá Y por ejemplo Este hijo de puta Que está ahí arriba Le caigo con esto Y le caigo con esto Perfecto Es que el juego siempre Tiene la ventaja Sea contra quien sea El tiene de cara De pija Esto boludo Lo envenena Perfecto Está distraído de abajo Muy bien Saco una banda El minuto 17 Putito ese Tomada sucia Mata El tito bombarderito Ese boludo Borrobot Ve yocre No sirve para nada Perfecto Ahora si Nos damos entonces Ahora lo que tengo que ver Es A ver si se han liquidado Todos los kilos Que estaban acá Y nos podemos robar Las herramientas Para poder sabotear La cosa Saboteadora Perfecto A ver A ver A ver Bien Dice Maestro saboteador Tu Dice Tu eres quien Has estado eliminando Mis escamosas Saboteadores Y Bueno Nosotros decimos Yo vine para limpear El desastre que armaste Maestro saboteador Dice Llegate mañana tarde Ahora el petróleo Corre libremente Y todo el estrés De los fanáticos De la ecuatrimoncada Dice Cualquier robo maestro Que necesite combustible Para sus bots Tendrás que negociar Con nosotros Me estoy quedando sin voz Para haber hecho esa estupidez Literal Ese juego herramientas Es muy interesante Dice ¿Qué? Dice Eso no es nada Definitivamente no podrás usarla Para detener el fútbol de petróleo Deja de mirarla Intento amenazarte ¿No lo ves? ¿Importa si te la llevo? Primero tenés que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Vamos a agarrar las piñas Entonces al pelotudito Uh Nivel 23 Ojo Está roto el chupatito De este boludo Vamos por esto acá A ver si hay que matárselo Entra Le caemos con todo el peso En el aire al boludo ese A ver El simplificador de daño Perfecto Bien, le hicimos pija a ese Ahí uno se fue de toda nada Este lo teleporto Porque ya está hecho Uy, como te incinerás, papi Pero bien con el laupilio incinerado Se va ese Teleporter Perfecto Estas máquinas son retramposas, boludo Ay, la puta que me parió Ey Que hijo de puta Ponete ahí Ya le gané igual Ya le gané igual Los de puta Salgan de acá Mangas de pitosecos, boludo A ver Perfecto La voy a ganar Uy, uy, ojo Ojo que se puso fea de la cosa No importa A ver, ¿quién está más de bien? Este Ah, pero no Yo lo quería cubrir, boludo Toma hijo de puta Dale, dale, dale Dale masa, dale masa Dale masa Dale masa Dale masa Dale masa Dale masa Ese bicho ahí está Bien, hackeado por putito Ay, está peleada la cosa mal, boludo Nos perdimos No te la puedo creer, boludo Esas máquinas chupapijas de mierda No, la puta que me recontraverga parió No, es una mierda Bueno, yo no te la puedo creer Es que viene Tres putos juegos de mierda, boludo A ver Es que hacía imposible, boludo Por más que le venga a jugar otra vez No le voy a poder ganar No importa Le voy a poner a alguien Nivel 21 Entonces La concha No, sí, ya sé con que No, tampoco no se puede, boludo La puta madre Me recago en la gran puta 7 Volve a ver Vamos a tener que cambiar de Sí o sí A ver Mochila a customizar Acá tenemos que sacar a virus No No sé si sacar a virus La verdad No sé si poner a carnero también, boludo O a bruto Es que bruto La concha de tu madrina Bueno, voy a poner a bruto Solo por un motivo Que ahora van a ver cuál es Vamos de vuelta, loco A romper el orto El chupajapi ese, boludo A ver Playa mugosa Dale, putito Bien, sí Qué bronca, boludo No estamos nada de ganar Es que tienen todo el nivel 22 Sacan la antena de mierda Esa rompe pelota, boludo Así no se puede, vieja, boludo Es re difícil No se puede Es difícil No se puede No se puede Vamos a sacarle séquito De la entrada Porque ya antes Nos venían debilitando encima Lo que me gustaría A ver si le puedo sacar vida Apenas estamos ahí Con el rayo ese paralizante A todo el séquito Y el chupajapis Vamos a ver dónde están, muchachos Vamos que por acá Ya sé como la movía No me jodan No fastidie Perfecto El rayo de mierda, boludo Muy bien Ahora estamos llegando Ahí Dale, agarren ustedes Pero tanto A romper las pelotas Con la red de mierda Venían acá Si va a mí me la tiran No me la río, boludo Pasa, chocito Dale Bueno, acá llegamos de vuelta Hay que agarrar el puto ese ahí Agarren las piñas A ver Ahí está El poder este de acá, boludo A ver si le pegan rayos Le cayó al lado Pero no le hizo nada, boludo Mirá Le tiró otro más No le hace nada Ay, cara de tripa seca, boludo Bueno, no importa Vamos a cerrarnos al plan Sí, sí, pim, 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 ya lo leímos hoy Perfecto Las piñas, sí o sí Ay, qué cara de imbécil que tiene encima, boludo A ver si lo podemos romper la cabeza para el corto Me gustaría Bueno, vamos a hacer Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá A ver si me ponen uno cerca Por favor, pónganme uno cerca Se lo haga Viene Bien Se lo hacemos pija Lástima que quedó un poquito lejos Y ahí está acá Amplificador de daño A ver si lo puedo matar Un golpe El problema es que está el sapo de mierda Listo Vení acá Sapo, puto Calcínalo Dale, papi A ver, pará Ay, esta verga es re molesta, boludo Se puso allá el pelotudo, boludo Se puso allá el idiota A ver, pará Conete esto, amor Perfecto Es que está melenado igualmente, boludo Esas antenas son muy mediocres, boludo A ver, el sapo, boludo Que no quiero que me lo... Es que se lo... Hijo de puta Hasta la concha de mi hermana Viene, no, no se puede, boludo Es imposible, hermano Me cago en putas, boludo Es imposible así Bueno, pará Ustedes vieron la cantidad de torres que tiró En dos segundos Pero torre, 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 torre Una trae otra Es imposible así, boludo Porque te manda a torres La cara de remil pija Y no te da tiempo a nada Ahora va a ver Ahora va a ver el hijo de remil Puta ese, boludo Bruto no sirve Está claro que no sirve todavía, boludo A ver, para un cachito Ay, mi puta que me parió en siete A ver No servís Callate la boca Robot feo A ver Era personalizada Ay, qué bronca, boludo Dale A ver, vamos a sacar esta mierda Y vamos a poner Yo pondría el berserker, boludo Es que necesito cosas que tengan muchas vidas, boludo Sí o sí Y este Este es como un nuevo cazador Lo puedo poner también Pero a quién saco, boludo Al sapito No sé a quién sacar, muchachos Estoy al horno La sal tiene que estar porque se teletransporte Y ese también No, no Bueno, vamos a poner algo en el berserker Las habilidades A ver Dale Vamos a ponernos la torre que envenena Pará ¿Dónde están las otras? Acá está Esta mierda de seis Se cuesta, boludo Ahora va a ver la mierda, hija de puta esa Por el veneno de mierda Ese lo necesito Esto no Es el de tres, no A ver El pola de poder tampoco El hielo No tengo el hielo No tengo el hielo, me parece, boludo No tengo el hielo, boludo Si tuviese el hielo le rompo el ojete Misil de pirateo Rayo alterado Y este, qué onda Una bola de energía que se mueve rápidamente Y que puede impactar tanto en bots enemigos como en los aliados No me gusta, boludo No sé qué hace encima El de la torre de veneno también, pero cuesta cinco El tornado es buenardo, pero no tanto Ay, vos sabés que necesito No tengo Pero el congelamiento me hubiese venido piol acá Y la torre eléctrica va también Pero no sé, boludo Cuesta mucho Cuesta la otra mierda Cuesta el seis A ver, puedo construir algo acá Pero qué pija puedo construir Cosa que tenga tres Este tengo tres Funcionar Social Cosa de hielo necesito, boludo O sea, el de hielo Con tres El coso de este Esta porquería de acá Me da el tornado seguro Fusión lista Campo de inmovilización Ojo Fusionalo Fusionalo Upa Lanzamisil que me den a los buenos enemigos De una zona durante cuatro segundos Ese no lo tenía Hojaldre Hojaldre con este Hojaldre Igualmente no sé Qué tanto daño hacen Lo voy a probar igual Eh, espérate A ver Concha de tu hermana, boludo La mochila Pelotudito Para customizar Potenciador Habilidades Buah, ya sé Que lo voy a sacar Eh, dónde está el cohete Este Cuesta tres encima, boludo Es bueno, es bueno Es bueno Me cambia por esto Perfecto Perfecto, perfecto Bueno, ahora sí Vamos a intentar ganar Al puto de mierda Esto de acá Bicho de mierda, boludo Nivel 23 No le podemos ganar Pero anda a lavarte Los gt, boludo Qué mala leche, hermano A ver Vengan ustedes Es que ya se puso Re difícil la cosa Hay que tener Los bichos al 23 Si o si Si no nos vamos a poder ganar Me parece El tema es que encima Hay que conseguir Chatarra, chatarra, chatarra Y no se puede A ver Lo bueno es que ahora Está la pesca Y toda esa gilada Pero igual El tema es que Hay que conseguir Los materiales de mejora Capaz que si vamos al Vamos a tener que ir mucho Al Al glaciar A la zona peligrosa De glaciares Y ver si ahí podemos Conseguir bastante Bastante cosas Parte del robot Para mejorar Y también podemos comprar Porque tienen muchas moneditas A ver hijos de puto Ustedes coman poronga Vanga de puto ¿A dónde están cayendo Los rayos, boludo? Gasté todos los rayos Y no le cayó a nadie, hermano Ay, la concha De tu hermana En una estuvimos Casi cerca de ganarle, boludo Es que tenía Mejor más hoy Ya lo cambié Como tres veces encima A ver Vamos a poner esto Primero acá Entonces esto Me lo voy a guardar Para lo último, boludo Este pelotudo Lo agarro con esto No sé si agarra con esto Este, boludo Eh, la zapito A ver La zapito Le voy a poner acá Bien lejos Perfecto Yo también también La aceleradora de romochila Clave la aceleradora de romochila ahora A ver La antena El rayo este de veneno Ahí ¿Cómo haces hijo de puta? Ma Pero Ey, la antena, boludo Pará Pará Que hay algo que no me está gustando Esto va acá Perfecto Pará La antena, boludo ¿Quién se está quedando sin vida? Este de acá Le dio velocidad A la puta que me parió Es que ya se puso fea la cosa A ver, pará El encadenador Vamos a ponerlo por acá A este le quiero caer con algo por acá Ahí Coman hijos de puta Coman pija La torre acá, papi Mandale rayo Y la torre no hace nada, boludo Mi torre no hace una pija, boludo La torre ahí, papi Bomba Bien Dale, puto Ahí, ahí, ahí No, no, no Hijo de puta Mi torre no hace nada, hermano Ven ahí No Pero es un fraude, boludo La torre mía No hace La torre electrica Que estoy poniendo No sirve ¿Por qué? No sirve, boludo No se accionaba La chupapija de mierda Un puto rayo No tiró Esto está arreglado El juego, boludo Para no ganar nunca Juego, hijo de remín Puta Tiré todas las torres Y no tiré Un puto rayo, hermano O sea, la puta he ganado Y no me dejó ganar el juego La re concha verga De tu madre Porro No, pero es lógico El enojo, boludo A ver, pará Habilidades que la Mirá, acá mismo dice, boludo Dispara un rayo A un enemigo Que esté en el radio De acción El rayo rebota En el enemigo Y destruir durante un año Sí, pero destruyeron Todos los bichos cerca En una tenía la torre Encima del Bicho de mierda Ese volador Y no le daba ningún rayo Ningún rayo pegó, boludo No, dejate de joder, boludo Así no se puede, boludo Hay que vivir a lutear Como un condenado Maldito después Hay que ir a la zona Peligrosa de frío En el próximo video, boludo Me voy re caliente, boludo El juego tramposo, hermano De la puta Que me cago en siete, bro No, no, no Gracias.